El obesapiré es utilizado principalmente para monturas y alfombras. En la floreciente ciudad de San Miguel de las Misiones, pueblo de Lana, los habitantes viven exclusivamente de su trabajo artesanal. Es emocionante comprobar cómo hombres, mujeres y niños, mancomunando esfuerzos, logran resultados sorprendentes y al tiempo de obtener medios para el decoroso sustento diario, mantienen viva una rica tradición de nuestro pueblo. En este sentido, es bueno recordar que el rescate, la preservación, la conservación y el estímulo a la producción de estas formas artesanales puras, nos permitirán, en un futuro no muy lejano, reconocernos como país y reencontrarnos con nosotros mismos. En un tiempo de poco menos que salvaje subestimación de estos valores ancestrales, se torna imperioso valorar nuestro rico patrimonio cultural. Esta es una hermosa forma de mantener viva la idea de pertenencia a esta nación a la que tanto amamos.